Con unas ansias locas quiero verte hoy Es que en ese momento en que escuché tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que diré tu padre y tu mamá A qué solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón Aunque se pobre todo esto que te doy Dale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que dirán también la sociedad A qué solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón Oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video.